Música Muy buenos días tardes o noches a la hora que estén viendo este video del putut que tal. Como están? Como les va en su aburrida vida? El día de hoy me encuentro al token irrey con un nuevo video para su deleite esta vez con un nuevo juego y el juego que les traigo el día de hoy es nada menos y nada más que Evoland 2 y se preguntarán por qué traes el 2 y no el 1 pues porque el 2 fue el que me pidió un suscriptor de los chinos así que por ese motivo les traigo el 2 y no el 1 para más placer mi pana. Haré como que no vi eso. En mi opinión personajica el juego en si me recordó mucho a Zelda a Linktodepass no sé por qué pero tiene toda la pinta pero no sé yo solo le dejo al aire ustedes tienen el último veredicto. De lo que inspiro a este juego pero en si a mi parecer es un Zelda de cabo a rabo. Aunque esto si es algo que tengo que decir no entendí nada de nada del juego y me la pasé buscando la casita de la viejita cut 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 liiiiada y no la encontré por ningún lado pero en si ahora que veo esto mientras estoy editando. Al final no sé si era un señor el que tenía la jodida espada para obtener la espada. Ahora que me dicen que necesito una espada para salir del pueblito este me recordó al pueblo kokiri del Zelda Ocarina of Time pero en si el juego tiene pinta de A Linktodepass quien sabe puede que sea una mezcla de todos los juegos como el juego ese de Henshin Impact que salió de monas chinas que tiene un chingo de similitud al Zelda Breath of the Wild pero ya me estoy enrollando mucho en comparativas que nada que ver con el tema de hoy pero ustedes me entienden. Joder es que tiene tantas similitudes con el Zelda y no crean que solo es A Linktodepass ni Ocarina of Time sino que también prestando atención incluso me recuerda al Zelda de mi Nishcap xdxdxddd pero bueno aún así es disfrutable y es una gran idea para nuestros dispositivos móviles y me sorprende que Nintendo no haya denunciado esta obra ya que Nintendo Denuncias Locas siempre anda denunciando a todos incluso a tiktokers xdxdxdd pero bueno mejor ni lo mencioné no vaya a ser que me demande el cu-cud-cud-cud-cud-cud-cudlii-iao. Me rompe las bolas, mis, mis bolas. La empresa encargada del desarrollo es Playbill y Jus, que tiene varios títulos reconocidos como los Onarok, Evoland 1, de Almos Gown y el más reconocido por al menos la mayoría, que es The AdSales que por cierto también traje al canal. Y el precio por el cual nos lo vienen ofreciendo este 155 pejitos, y ya si eres más fresón el juego cuesta alrededor de 7 u 8 dólares, que eso es muy barático el linuini para su compra, estará en la descremada pero tranquilo mi pana, si no eres de altos recursos o no tienes tarjeta para adquirirte lo no pasa nada. El estado del clima en el comentario fijado, por si te quieres dar una vuelta por ahí te llevarás una sorpresa como siempre ya se la sandwich. El lanzamiento de esta entrega se llevó a cabo el 20 de junio del 2018 por Playbill y Jus, y a día de hoy cuentas con más de 100.000 descargas aproximadamente. La última acuta lisao de los chinos se llevó a cabo el 8 de septiembre del 2020 con la versión 1.6.0, siendo esta la que ven en este video. Ven calamardo, te has superado a ti mismo. Bueno ahora les diré las cosas malas y buenas que tiene el juego para que ustedes decidan si quieren comprárselo o si quieren darle una probaita, también pueden darse una vuelta por donde ya saben. La calificazao de esta aplicazao de los mondongos brasileiros es de 4.2 estrellicas nada mal, pero ahora les diré los puntos malos. El primer punto malo que le veo es, que el juego está muy alejado del concepto de lo que fue el primer juego y eso que se supone que debería ser una secuela de Evoland 1, pero se aleja bastante de esa idea. Pero como ya dije tal vez por el cariño que sé, le tenía al primer juego intentaron colarnos esta copia del Zelda con el nombre de Evoland, pero si en si nada tiene que ver. La segunda cosa que le veo de malo es que tiene una cantidad de bugs realmente grandes como por ejemplo desde pantallas congeladas hasta un letrero que dirá access rule reinicios de partidas hasta el último punto, se queda la pantalla en blanco y muchas cosas así. Y eso es algo que te jodera la experiencia de juego que de verdad puede llegar a hacerte enojar y por lo cual dejar el juego. El último punto negativo que le veo por lo cual es más notable es la falta de pistas de lo que hay que hacer ya que si eres muy nuevo o no lees mucho los diálogos como yo te puedes confundir y también puede ponerse aburrido a andar buscando lo que tienes que hacer, aunque esto se que se hace para entretenernos más y poner a prueba nuestra paciencia y todo eso. Pero si es muy jodido no entender nada. Estoy feliz y enojado. Pero bueno no todas son cosas malas, también hay cosas buenas y yo aquí te las digo para tu deleite mi pana así que comencemos con las cosas buenas que le veo a este juego. La primera cosa que le veo de bueno a este juegardo es que te recordara a muchos de esos juegos que nos marcaron la infancia ya que viene lleno de nostalgia, es un juego de aquellos tiempos en los que jugabas horas y horas por completar el juego y eso es algo que se agradece bastante. La segunda cosa que le veo de bueno son sus controles que a mi parecer son bastante buenos aunque eso si falta pulirlos un poquito pero en general responden al toque y funcionan bien aunque como misel ya anda con sus toques falsos puede causarle problemas y por eso verán fallitos pero en general son bastante piola. La última cosa por la cual deberían adquirir este juego en mi recomendación es que el juego es bastante creativo ya echándole sus orizas al juego es bastante viciante y lo que más me ha gustado es que el juego tiene una gran cantidad de modalidades de juego y eso en un juego retro es bastante fascinante. En este juego tienes la posibilidad de jugar ping pong, snake, street fighter, palman entre muchos más que irán descubriendo a lo largo de la aventura y por esas razones que aunque no son muchas vengo recomendándoles este juego. Bueno mis niños yo ahora si me voy despidiendo de ustedes y recordándoles que pueden dejarme su like y su suscripción y si pueden su compartición para más videos random y nos vemos en un nuevo video si es que me dan de que hablar y no olviden tomar mucha... Y no olviden que pueden pedirme la jodida APK que quieran y si está en mis manos yo la estaré trayendo para su deleite y sin más que decir ahora si nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!